¡Suscríbete! Creo que hay posibilidad de bajar Me la juego, porque soy un gay, bro Perfecto, perfecto, perfecto ¡Pero no te muevas! Esto va a ser extremadamente difícil y creo que me voy a estresar Se está moviendo muy rápido Estoy bastante alto, ya, mírala, como una trece ahí de fondo de chill Ok, subimos Y... Ya vamos a llegar a nuestro primer camino, que es la tubería Ahorita corremos por aquí No creo que haya mucha intención de correr ¡Ay! ¿Pero qué estás haciendo? Bueno, pero porque a veces se tira hacia los lados de la nada Ahorita vimos que la cama me impulsaba duro hacia arriba Pero la otra de subir por las escaleras El tren y hacerla fácil O intentar la de la cama y perder el progreso Llevamos de 10 minutos, ya está, ¿no? ¡Ay! Ya, campeones del Free Fire, weón Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Hay que acostumbrarnos ahora, por aquí, por donde se podría seguir subiendo, bro Habrá que cruzar, ¿no? ¡Ay, el perrito! Ey, marica, este no es el mismo perro que había en una película Esperando el tren del señor que nunca volvió porque se murió ¿Esto es una referencia o qué? ¿Cómo es que se llamaba la película? ¿Husky? No recuerdo muy bien Ah, mira, acá hay una caja, bro Vale, 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 vale Y aquí supongo que es subirnos al techo, ¿no? ¡Perfecto! ¡Venga, coño! Ahora, ¿por dónde? No sé si por la cuerda podré subir o me la jugaré por acá Don't worry, be happy, bro Nah, hay confianza ¡Hay confianza! ¡Corro! ¡Hay confianza, bro! ¡Hay confianza, bro! Me tengo que ganar la confianza al inicio de este juego Va Venga Esto no se cae, ¿no? ¿Será que me puedo ir montado en esto? ¿Activar? Ah, sí Bueno, pero no Porque presiento que me voy a caer y no era por aquí, bro Ay, gonorrea Porque presiento que me voy a caer y no era por aquí, mi bro ¿Y si yo corro, lo puedo impulsar más o no? No, m***a, esto es récord colombiano 100%, bro Esto es récord colombiano Seguimos, 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 seguimos Que no se caiga esta mierda aquí Ay, Dios mío Me dijeron quieto, ¿no? Parce, me dijeron full quieto, ¿cierto? No me tengo que mover de acá No se va a caer este garechimba de aquí, por favor Mano, mira estas vías Por favor, sube ya, quieto A la derecha No, a la izquierda Ok, sigo subiendo Nah, esto ya es récord colombiano, ¿eh? Va, tengo que aguantar, ¿no? Izquierda Vale Ok No lo estoy controlando yo Supongo que va solo Estoy suponiendo que va solo No lo estoy controlando yo El que creó este juego estaba súper drogado, bro Le estaba dando muy duro, ¿eh? Nah, nah, nah O sea, pero a ver ¿Salgo de aquí? No, yo espero La chimba, no me la juego Vale ¿Cómo? ¡Hola! Aquí hay full confianza, ¿eh? En esta estrena hay full confianza ¿Quiénes confían, muchachos? ¿Quiénes confían? Aquí hay full... ¡Ah! ¿Pero qué hombre? ¿Qué está haciendo? Pero Va, a ver Supongo que tendré que seguir subiendo por el tren Hay confianza, ¿eh? ¡Ah! ¡Ole! ¡Ole! Uf, qué buguetazo da eso subiendo ahí, bro Va Creo que debe ser por aquí Intentamos corriendo ¡Ay! Va, seguimos De chill, va Si es por aquí, 100%, bro ¡Uy! ¡Ah! ¡Uf! ¡Uf! ¡Ay! ¡Oh! No, no, no Creo que esta fue la peor decisión Que pude haber tomado en mi maldita vida, bro Creo que esta fue la peor decisión Que pude haber tomado en mi maldita vida, bro ¡Ay, c***o, rea! ¡Ay, c***o, rea! ¡Ah! ¡Ua! ¡Uy, c***o, rea, bro! Menos mal, Jota no sufre de vértigo ¡Ah! En un juego, ¿no? Pero a ver En la vida real Me pones esto Delante, c***o, rea Y me cago, bro Y me la juego Y me la juego ¡Ay, ay, ay! Soy un hombre De tomar decisiones difíciles en la vida, bro Soy ese hombre El que está destinado A tomar las decisiones difíciles De todo mundo, bro Dale, por aquí Ok Sin miedo al éxito, ¿no? Ok ¿Qué es esa música? ¡Ay! ¡Apaga! Bueno, tengo las manos sudadas, peón Tengo las... Tengo las manos sudadas, bro Se supone que hay que seguir subiendo, ¿no? Con control no es difícil Se supone que hay que... ¡Ay! El que tiene miedo pierde Así como la propaganda Del que se asusta se quema, ¿no? Igualito ¡Ay! ¡Ay! Ok Ok Aquí ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay Abasita Perdona No vuelvo a jugar esta mierda Ey, cuando vaya a cumplir las dos horas Avísenme para reembolsar, bro Para seguir subiendo por acá No, ya no quería jugar este juego, bro No, no quería jugar este juego ¿Tengo que entrar allí o no tengo que entrar allí? Porque tienen la impresión De que por allá también voy a poder subir Pero como que va a haber una cama para tirarme, bro ¡Ay! ¡Que me tira esa mierda! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay Amasita, 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 amasita ¡Ay, amasita! Nada, el que creo este juego, m***a Ojalá le muera el perro mañana, guevón ¡Ay! ¿Eso qué es? ¡Ay! Va, 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 va Vamos, vamos, vamos Vamos ¿Qué? ¿Serio? ¿Serio, Uro? Ok Buah Ay, ay, ay Ay, ay, ay Pero que está sal... Pero No sé qué hice Esto me lleva a algún lado, bro No 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 Ey, pero que me tengo que tirar o qué No me digas que me tenía que tirar y que me devolvieron Me acaban de devolver Ok, pensé que me dejaban a algún lugar Ok, primera presa Ey, llévame Que careche Vamos a intentarlo por aquí Ah, es que no deja Ah, sí Que toca saltar Vale, 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 vale Ok Ok Y aquí supongo que como pendejo Tendré que saltar ahí, ¿no? Ay ¿Vale? ¿Y ahora? Buah Buah Bueno, literalmente solo llevo media hora del juego ¿Y aquí? Se acaba el juego, ¿no? Hay lugares donde no tiene forma de subir Ok, aquí es por este camino Debe ser, ¿no? Jota mide por arriba Para guiarte Ok Uff No, este camino es la perdición, bro La acabo de cagar Mira, por arriba, por esa máquina Pudía haber ido súper fácil, bro Me la juego No, amigo, me voy a desmayar, bro No, 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 muchachos Me voy a desmayar, weón ¿En qué momento pensé que esto era buena idea, bro? ¿En qué momento pensé que esta mierda era una buena idea, bro? No, que ahora se buguea aquí ¡Ay, ay, 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 ay Esto no tiene ningún descansito en ningún momento, bro Como que sea una parte ya súper fácil que puedas disfrutar de las vistas O al menos mirar para abajo para ver qué bonito están los gráficos del juego, no No hay ningún momento en el que tú puedas disfrutar No, mira esto, bro, cada vez se pone peor No, cada vez se pone peor, bro A ver, ¿dónde me tengo que tirar? ¡Ah, pero por qué me empuja! ¡Pero por qué me empuja! Nada, tranqui, la casa está arriba Estamos muy cerca, ¿eh? No perdimos casi nada, bro Me la juego aquí ¡No! 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 Vamos por aquí ya, bro Toco hacerla por aquí, es que no le veo más ¡Vale! Va, aquí supongo que tendré que saltar aquí y irme por la mitad Espero que no hayan huecos, no hayan bugs, no haya nada Y pueda llegar por aquí tranquilito Tengo que saltar ese keep out, ¿no? ¡Ay, rea! Tocó caer aquí, bro Tocó caer aquí ¡Ay, puta! No sabía que estaba tan cerquita ¡Ey! ¡Ey! ¿Por qué me tiro así? ¡Oy! ¿Pero qué está? Ah, se viene reembolso Bueno, es que la perspectiva dice que no está tan lejos Pareciera que sí, pero no, ¿eh? Mira, es que ahorita salté muy duro porque parecía que estuviera muy lejos, ¿eh? Y no está tan lejos, bro Es solo cuestión de hacer las cosas bien, bro ¡Cállate! ¡Ok! Aquí hay que ir por otro lado, por encima del bus, ¿eh? Yo solo espero que en algún momento... ¡Ay, no! ¡Cama, no! ¿Esto qué es? ¡No! ¡Júrenlo que tengo que agarrar esa cama, bro! ¡Júrenlo! ¡Júrenlo que tengo que agarrarla, bro! ¡Júrenlo! ¡Júrenlo! Tire más o menos así a este lado por si esta mierda se llegaba a caer ¡Buah! Te lo juro que me ha matado, bro Ok ¡Pero que no me pongan música de mierda, por favor! Parce, si no llego a cruzar aquí, ya estoy F Aquí no hay nada abajo ¡Ay! ¡Mi Lidl! Mira, acá hay una moto ¡Uh! ¡Uh! Allí hay camino, ¿eh? ¡Uh! ¿Y si cojo la moto? ¡Ah! ¡Oh! ¡Uf! ¡Ah! El que no arriesgar no gana ¡Ay! ¡Ah! Mano, no me diga que aquí entro puedo caer, ¿eh? Va Creo directamente que la subida es por acá, ¿eh? Damos la vuelta como pendejo Tu ves, bien No, ya Reembolso Jota, hay un simulador que se trata de una compra-venta de carros Deberías jugarlo ya que no has jugado un buen simulador en estos tiempos ¡Noooo! ¡Cállate la pu... Nah, y caigo... ¡Ah! ¡Ah! Ya, se acabó Reembolso ¡Nah! Se acabó el juego, bro Se acabó el juego, marica ¡Ah! ¡Ah! ¡Bruaa! ¡Qué p***a, bro! ¡A la...! Gracias. 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 Eso tiene la pinta de que me va a llevar hasta arriba, bro. Ah, no. Ok, 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 ok. Hay una cama ahí. ¿Qué? Ese niño debe de tener unas rodillas de acero. Ok, fácil. ¡Ascensor! Ahora es que caigo. La única ventaja de ir por aquí es que tengo... No, es que no hay ni una ventaja. Por favor. Cama y helipuerto. No. Bro, qué raro este juego, ¿no? Hay escaleras y se puede ir por todo menos por las escaleras. Mano, ya dice winner. Cierto que es una mentira que hay que saltar ahí, bro. Cierto que es una mentira que hay que saltar ahí, bro. No. No, no. No, no, no. Sí señor. Llegamos al cielo. El 28, sep y lo lo suficienta, escúchame y te abrigo. Baila. Oh, naná. No falta sino que resbale aquí porque el juego es súper realista, bro. Me encanta, vea, Chen Long. Va, ya, ya, ya. Es que según mis cálculos eso ya no daba, eh. Esto es camino hasta acá, God. Se ha escupido, ¿no? No sé. Oh, oh, oh. 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 Esto para mí ya es un logro, bro. ¿Alguno de ustedes tenía fe? Tenía expectativa. Eh, sube, 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 sube. Ay. No quiero bajarme hasta que no te estaciones, eh. No la quiero cagar. Uy. Ay, vamos. Uno en el chat y me la juego. Ustedes dicen que uno. No, 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 no. A Saturno, ¿no? O sea, hasta arriba no me daba, bro. Esto ya se queda. ¿Qué, a Harry Potter o qué, bro? Son los comedores de Harry Potter. Pura cámara lenta, calvo. Ay, ¿por qué se subió así? ¿Por qué se subió así? ¿Por qué no activé cámara lenta, bro? Ay. Me dicen que me vaya en esto y me baja en el ajedrez, ¿no? Ay, pero yo no puedo pasar. Procede a quedarse sin manos por escurrirlas. Bro, pero... El pie. Ok. Ok. ¿Soy yo o esta mierda está bugueada, bro? Vale. Pero, 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 ¿qué es ese bug? ¿Pero qué es ese bug? ¿Pero qué es ese bug? En estos momentos es donde el teclado le falla. Ay. Bro, ¿qué? Ey, no, señor. Ey, ey, cámbiame en el título a más 18, huevón. Un tentáculo. Parce, yo he visto p***, ¿no? Menos 18 mejores. Sin querer. Sin querer. De metiéndose cosas de animales por dentro de su cuerpo. No voy a especificar. Ah, no, güey. El consolador que le compré a mi novia. A zanahoria en forma de p... Ey, bro. Este juego está pervertido, ¿no? Ya, o sea, ya todos confirmamos que entendimos el mensaje. Ah, no, no, no. Yo soy el pervertido y hay un condón ahí. No, no, no. Ustedes dicen que allá, ¿no? Ok. Se acabó todo, bro. ¡Pégate! Aquí es pegarme un salto y ya, ¿sí o qué? ¡Oh! ¡Ay, no! Marica, pensé que ya había llegado. Que todo esto era... Ay, qué hijueputa salvada me acabo de pegar, bro. Ay, qué hijueputa salvada, por estúpido. Yo he visto que irme de una. ¡Dónde me acabo de pegar! No, parce, falta mucho, ¿eh? Vamos por aquí, tranquilitos, ¿eh? Ay, bro. Sifi salta más. ¡No! 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 ¡Era esto! Derecha. ¡Vamos, mierda! ¡Vamos! Cuidado en ese puente Ahí era así, tranquilos Y aquí también se tiene que pegar, tranquilos ¿Por qué se ve así? Por Q llegó donde está Diomedez No veo casi Mano, no me digas que este es el final, no Voy muy tranquilo, eh La noche es oscura antes de la noche Los ojos están miedo, las manos están haciendo Si te caes abajo hay una cama detrás del Buda Ah, no, bro Ya se acabó para mí, bro Se acabó para mí, bro Corre, Forrest, corre No me lo puedo creer ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Esto no me lo puedo creer, huevón! ¡Qué pu...